Bueno, Daniel Tonelli, faltan muy poquitos días ya para las elecciones. Contanos, hay un grupo de gente, la mayoría conocemos, pero bueno, ¿qué están haciendo aquí en el Salón Dorado? Bueno, muy interesante, porque acompañando a Victoria Tejeda, la diputada provincial Victoria Tejeda, es correligionaria y del Frente Progresista, que es candidata junto al candidato a gobernador Antonio Bonfatti para estas elecciones por el Frente Progresista. Y bueno, siempre interesada en cuestiones que tienen que ver con lo social, con todo lo deportivo y demás, para nosotros fue muy importante acercarla aquí a uno de los clubes más importantes de la ciudad, el Club Atlético Athletic, el ASAC, David. Y bueno, para que se interese, para que en realidad conozca las cuestiones de aquí que hay en nuestra ciudad y que seguramente va a sumar desde su gestión y la nuestra en la ciudad mucho más para el club.